Música Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá 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 Y por más Que lo sé Yo no lo puedo hacer Enconvene tu dedo Ensomran mis ojos El canto que provoca en el amanecer ¡Esta mujer! Se quita el momento en que me sorprenda He tratado de oír lo que me pasó Soy un desesperado linda ¡Esta noche! ¡Por favor! ¡Que te sofre! ¡Esta mujer! ¡También con tu tiempo que yo no sé! ¡Esta mujer me recuerda en México! ¡De verdad que el chingón canta! ¡Qué fuerte está cantando! ¡Qué bonito! ¡De verdad! ¡Muchísimas gracias, Sánchez! en este bonito recuerdo por ahí y compartir todas las redes sociales y que sepa la raza que acuchilapan estado de méxico es territorio y escuchar ah 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 El estado, el estado, el amor, el mento, el rojo de los tres Mi condenas Lo que es con tu corazón, a tu alrededor Que la toque, ¡hasta amanecer! Que es la luna, le pide morir, que es tu vida Y esta estado a morir A mi vida con tu vida A mi vida me ha brecado de amor y todos No puedo mentirte, no te haré más daño Tienes que saber, porque soy extraño No me disculpá, pero siento que En la tierra de un lado, en un cielo olvidado Y por más, en el tiempo, no lo puedo hacer Y con todo el poder, no me sombran mis sueños Y el llanto que no tengo amanecer Es para donde, que sigue el momento en que me sorprenda Y en la cama de unir, porque no tengo suerte No me disculpá, pero siento que Es para donde, que sigue el momento en que me sorprenda Y en la cama de unir, porque no tengo suerte No me disculpá, pero siento que Es para donde, que sigue el momento en que me sorprenda